Sí, estamos bastante contentas. Yo ya llevo 15 años trabajando en servicios y que formo parte de todo este crecimiento. Tengo compañeras que todavía están trabajando, que ya están para jubilarse, si hay años que jubilan, creo que va a ser antes de los festejos, pues ya están con los trámites de jubilación, entonces formaron parte de todo este crecimiento, de todos estos largos 50 años, pero entrañables también, de crecimiento, de compartir horas de trabajo, una gran familia. La verdad que sí, me imagino, ¿no? Y además siempre estos aniversarios, así en fechas como 10 años, 50 años particularmente, números redondos, siempre tienen más emoción, ¿no? Pero igualmente son 50 años de formar parte de un hospital pediátrico de tercer nivel y justamente la neonatología como un punto, a ver, principal dentro de la atención de este hospital de alta complejidad, porque justamente es donde los niños, digamos, reciben las primeras atenciones. O sea, es un servicio sin el cual no podríamos hablar del nivel que tiene, por ejemplo, el materno infantil pensando en la provincia de Jujuy. Claro, así es. Sin olvidar que somos el único centro de alta complejidad en la parte neonatológica de la provincia. Es decir, ustedes tienen, digamos, cobertura toda la provincia de Jujuy. Exactamente, toda la cobertura de la provincia de Jujuy. Hacemos la captación de todas las localidades, inclusive hará dos meses, tres casi, capaz, se creó la subunidad de traslado con SAME, con personal pura y exclusivamente neonatológico, tanto médico como enfermeros, que se encargan de ir a buscar a las localidades donde requieran el traslado inmediato, el traslado de cuidados intensivos de neonatos que hayan nacido en otras localidades. Tal cual. Bueno, y en estos 50 años, por supuesto que en el campo de la neonatología se han producido muchos cambios, ha evolucionado el conocimiento y las formas incluso de manejar a los pacientes, los protocolos dentro de los servicios que habitualmente funcionan, como es neonatología particularmente. Bueno, por eso es siempre importante poder reunirse y discutir sobre estos temas y ustedes justamente como parte de esos festejos traen una jornada de capacitación y actualización. Sí, la idea es continuamente estar capacitando a todo el equipo de salud de la provincia para mejorar nuestra prestación y darle una mejor calidad de vida al recién nacido, al neonato, y darle una oportunidad de tener un crecimiento saludable. Y bueno, ¿cuál es la propuesta que traen este año? Bueno, como todos los años, siempre apuntamos para ayudar a los colegas del interior en lo que es oxigenoterapia, acceso vasculares, cuidado de pacientes críticos. Principalmente son los temas de mayor importancia, hipotermia, por ejemplo, una de las actuaciones que hacemos acá en el Hospital Central, pero de un paciente crítico que nazca en el interior con algunas dificultades, se puede iniciar este protocolo con hipotermia pasiva y entonces le estamos dando las herramientas y los contenidos para que puedan realizar este procedimiento y darle una mejor calidad de vida y un buen pronóstico a este neonato. Y en estas jornadas que ustedes están proponiendo, y si no me equivoco comienzan mañana, ¿verdad? Así es, mañana arrancamos con las actividades. Va a ser un día, va a ser una mañana bastante ardua de mucho contenido. Principalmente este año hay mucha participación del equipo de salud, tanto médicos, psicólogos, enfermeros. Tenemos invitados de Salda, viene una ESI, una enfermera de control de infecciones. Tenemos un médico que viene de Buenos Aires a también hablar de síndrome de Down, que va a ser su presentación del libro, de los cuidados del recién nacido con esta patología. Bastante interesante los contenidos que se van a dar. Ha sido masiva esta jornada, por lo general todos los años que realizamos las jornadas también es de mucha concurrencia, pero este año en particular tenemos enfermeras de Bolivia, dos enfermeras de Buenos Aires, dos enfermeras de México que se van a conectar virtualmente para acceder a esta jornada que les interesó el contenido. Esto además también es una manera de plasmar a la sociedad y a todos los restos del equipo de salud de todo el trabajo que se realiza acá en el servicio. Además, el servicio a tener en cuenta con un equipo de hace más de ocho años, con la residencia neonatal de enfermería, que venimos formando enfermeros para especializar y dar una mejor prestación de servicio en lo que es neonatología. Qué bueno. Acabas de mencionar, bueno, este evento va a tener también su perfil, digamos, híbrido, digamos, en el sentido de que va a ser presencial y al mismo tiempo virtual. Exactamente. Sí, cuando largamos la convocatoria, teníamos una capacidad de 70 presenciales que se agostaron en tres días y, bueno, el resto nos solicitamos porque la gente seguía interesada y no podíamos extenderlos más días, porque también tenemos encima el aniversario, creo que es el 9 de septiembre. Así que, bueno, se habilitó virtualmente, donde el personal, aquel equipo, aquel personal de enfermería o equipo de salud que quiera acceder a la jornada lo puede hacer en forma virtual. Van a recibir los contenidos, van a estar presencialmente escuchando las charlas, van a poder hacer preguntas a los disertantes, sacarse las dudas. Se van a hacer grabadas todas las clases para poderles después publicarle todo ese contenido a todos esos personas de salud que no puedan asistir presencialmente. Se les va a enviar para que les tenga el contenido. Y, inclusive, nosotros les proporcionamos los teléfonos para que vamos a ser sus interconsultores para sacarle las dudas. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que me parece genial y que, además, Jujuy sea el epicentro de todo esto. Y qué bueno ver el interés, ¿no? Porque, bueno, ustedes, me imagino, ¿no? 70 lugares para una capacitación es un número bastante bien. Y, sobre todo, conociendo que, bueno, siempre hay gente que se quiere capacitar, pero verse superados de esta forma y tener repercusión también en otros países. Bueno, felicitaciones. La verdad que han tenido ya de por sí una convocatoria súper exitosa y me imagino que estos dos días también, donde vos ya mencionaste algunos de los contenidos que van a estar tratando. Entonces, te pregunto si es que esto, por ejemplo, gente que está estudiando enfermería, tenemos carreras aquí en la provincia de Jujuy, por ejemplo, que quieran participar, ¿lo pueden hacer todavía? O profesionales de servicios de clínicas, sanatorios, de otros hospitales que no están en NEO, pero les interesaría. ¿También se pueden sumar? Sí, sí, sí. Actualmente ya tenemos una inscripción virtual de más de 170 personas en forma virtual. Todavía seguimos inscribiendo. Hasta la fecha, hasta ahora sí, los teléfonos suenan todo el tiempo. Somos cuatro enfermeras que estamos a cargo de las inscripciones. Así que seguimos inscribiendo. Van a recibir, como les digo, todas las clases, todos los videos, todas las grabaciones e inclusive el resumen bibliográfico que están pidiendo el personal que va a disertar para que les quede contenido a todos los que estén en forma virtual. Perfecto. ¿Quiénes quieran inscribirse? ¿A qué números pueden inscribir? Bueno, a mi teléfono, al 154-786169, y bueno, tenemos otros números más que yo te lo estaría proporcionando en el sello porque no me lo sé de memoria, que serían las otras dos compañeras, porque bueno, tengo otro compañero que está ahora abocado en otro, en lo que es que el sistema de Zoom y el sistema de línea no caiga, así que están en eso, así que vamos a proporcionar la mayor efectividad en lo que sea la jornada. Qué bueno. Entonces, ¿mañana a partir de qué hora? Vamos a arrancar temprano porque es un día largo, el primer día es el día donde mayor contenido va a haber. Vamos a arrancar a partir de las 7 y media de la mañana, hasta las 14 horas va a haber un break de 30 minutos. Los expositores van a tener una disertación de 45 minutos reloj, así que son muchos contenidos que se van a ver el día jueves. Después, a las 15 hasta las 16 y 30, van a ser los talleres de donde se van a dar la parte práctica de algunos contenidos como oxígeno terapia, alto flujo, CIPAP, y accesos vasculares, que son lo que llama mucho la atención, que es lo que la enfermería está realizando, es cateterismo periférico con implantación central, que son oscilásticos, que son muy conocidos, se va a dar práctica, nos acompaña la empresa firma, que nos traen los muñecos todos para la práctica, que todas las veces en las jornadas ellos nos acompañan. Qué bueno. Bien, o sea, bastante movidos, 7 y media de la mañana, muy tempranito. Sí, sí, todo el personal está abocado ya a partir de las 6 de la mañana, ya tienen que estar presentes en la institución, de todos los turnos ya tenemos los equipos que van a participar y colaborar en lo que respecta a las jornadas. Y bueno, también agradecer al Colegio de Enfermeros de la provincia, que gentilmente nos ayudó con todo lo que es la parte de los certificados, las resoluciones, así que bueno, muchísimas gracias por eso, y también al personal directivo del hospital, que nos facilitó mucho todo lo que es el trámite y las gestiones de todo lo que respecta a las jornadas. Qué bueno. Felicitaciones entonces, Natalia, por las gestiones. Muchos éxitos para mañana. Y recordanos, por favor, quienes estén interesados en participar por vía virtual de esta jornada de enfermería neonatal, ¿a qué teléfono comunicarse? Bien, yo te paso el mío y después te mandaré un flash para que puedas mencionar los otros teléfonos. El teléfono es 154-7861-69, ya que característica de la capital, 0388. Por medio WhatsApp estamos mandándole la información y los pasos a seguir en la inscripción.